Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Cuidado! 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 ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un cac! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Soy un cac! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Soy un cac! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Noooooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial No olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!